El presidente Trump durante un mítin en Minnesota. El presidente, Donald Trump, aseguró hoy que, ganó, una demanda interpuesta por dos donantes demócratas cuando, en realidad, ese requerimiento fue desestimado por una jueza de la Corte Federal del Distrito de Columbia, que consideró que no tenía jurisdicción sobre el caso. Pero, acabó de ganar una demanda que interpuso el DNC siglas en inglés del Comité Nacional Demócrata y un puñado de demócratas locos tratando de asegurar que la campaña de Trump, y otros, se coordinaron con Rusia. Todavía no se han dado cuenta de que eso era una excusa por haber perdido las elecciones, dijo Trump en Twitter. Just one lawsuit filed by the DNC and a bunch of democrat crazy stream and to claim the Trump campaign and others, colluded with Rusia. They haven't figured out that this was an excuse for them lo signed the election, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, Juli 6, 2018 La demanda a la que hacía referencia el mandatario no fue presentada por el Comité Nacional Demócrata, el órgano ejecutivo del Partido Demócrata, sino por dos donantes, Roy Cockrum y Eric Solmberg, y Scott Comer, un antiguo empleado de la Ejecutiva de la Formación Política. Los demandantes alegaban que la campaña de Trump para las elecciones presidenciales de 2016 se coordinó con la inteligencia rusa para atacar cibernéticamente el Comité Nacional Demócrata y tener acceso a los correos de la que fuera su presidenta, Debbie Wasserman Schultz. WikiLeaks tuvo acceso a esos correos y los publicó justo antes de la convención del partido en Filadelfia en julio de 2016, donde Hillary Clinton fue elegida oficialmente como candidata. Los correos publicados por WikiLeaks revelaron que altos cargos del Partido Demócrata se confabularon para facilitar la victoria de Clinton en las primarias y buscaron técnicas para dañar la candidatura del senador Bernie Sanders, que se convirtió en el favorito del ala más progresista del partido. Esta semana, la jueza federal del Distrito de Columbia Ellen Segal Hubel no admitió a trámite la demanda porque consideró que no tiene potestad para investigar las acusaciones puesto que las reuniones de campaña de Trump no tuvieron lugar en Washington, sino en otros estados y principalmente en Nueva York. Precisamente, en un tribunal de Nueva York, el Comité Nacional Demócrata puso en abril una demanda en la que reclama una indemnización millonaria porque considera que ha sido víctima de un complot por parte de la campaña de Trump, el gobierno ruso y WikiLeaks. Ese litigio aún no ha sido resuelto. Dos vecinas enfrentadas descubren que en realidad son hermanas que 7 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Pide permiso para faltar al trabajo porque su hijo estaba 6 de julio de 2018 Las cinco mejores fajas leonisa con costura invisible que no 4 de julio de 2018 Las misteriosas escrituras halladas en hojas de palma y en 7 de julio de 2018 Las mejores cuatro ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello 3 de julio de 2018 El curioso volcán con tres lagos que cambian de color impredeciblemente 6 de julio de 2018 Los ocho mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 Beatriz Gutiérrez Müller La esposa de AMLO que se reusa 6 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 El futuro canciller de AMLO enfrentará pronto al ala dura de Trump 6 de julio de 2018 Los diez mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 6 de julio de 2018 Inmedín, la mejor fórmula anti-edad en tabletas 3 de julio de 2018 China vs Estados Unidos La mayor guerra comercial en la historia 7 de julio de 2018